Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Biología, a este segundo bimestre. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la Citología. Nosotros al inicio del curso definimos lo que era Biología y que la Biología se encargaba de estudiar a todos los seres vivos, pero que los seres vivos éramos un montón y que por eso se iba a ayudar de qué? De ramas. Una de esas ramas es la Citología, ¿sí? Empezamos preguntándonos entonces, ¿qué cosa es la Citología? Si tú recuerdas un poquito, Citología proviene de dos voces griegas, Cito, Logos. Cito que significa célula y Logos que significa tratado o estudio. Pero ¿de dónde aparece entonces tratado o estudio de la célula? La Citología va a estudiar a la célula su clasificación, su estructura, sus partes, etc. Pero ¿de dónde sale? ¿Cómo así surgió? El sí, el concepto de célula proviene más o menos del siglo XVII aproximadamente, en el año 1665, donde un personaje Robert Hooke, ¿quién es Robert Hooke? Aquí está, él, él es Robert Hooke. Y él es considerado el padre de la Citología. ¿Por qué? Porque él descubre la célula. ¿Y cómo descubrió la célula? En ese tiempo, microscopios eran muy rudimentarios, poco evolucionados, no había mucha tecnología como la hay ahora. Pero utilizaban unas lupas de aumento. A él se le dio por analizar en esas lupas de aumento un pedacito de corcho. Cuando él lo analiza, corta un pedacito, una lámina de corcho, la corta, ve esto que estoy señalando en la imagen, ve aquí. Ve como un panal de abejas. Entonces corta una lámina más delgadita con un lente de mayor aumento para poder verlo mejor. Y observa lo mismo, o sea, el panal de abejas solamente que más de cerca. Ve como celdillas, ¿sí? Ve esas especies de cuadrículas. A él le pareció un panal de abejas, ¿sí? Y para referirse a cada uno de estos huequitos, ¿sí? Estos huequitos poliédricos. ¿Por qué le dice poliédricos? Porque tenía varios ángulos, tienen esquinas, ¿cierto? Él los llama célula. ¿Por qué célula, mis? ¿Célula, sí, con doble L? Sí, célula con doble L. La llama así porque proviene de la palabra cel, con doble L también, que significa celda. Y para él esto eran como celdas. ¿Ya? Lógicamente, con el pasar de los años, el término se transformó de célula a célula. Lo que no sabía Robert Hooke era que lo que él había descubierto exactamente era la célula vegetal. La célula vegetal tiene esta forma, así, poliédrica, con varios ángulos. Y es así como él descubre la célula y se le conoce como el padre de la citología. La teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? Habían dos científicos, sí, alemanes. Uno de ellos es Matthias Schleiden y el otro es Theodore Schwann. Ellos fueron los que desarrollaron la teoría celular, MIS. ¿Y en qué consiste la teoría celular? Esta teoría celular reconoce que la célula es la unidad básica de estructura y función de todos los seres vivos. ¿Esto qué significa? Que todos los seres vivos, como unidad básica, como unidad de base, es la célula. Si ahí encontramos algún ser vivo, para que sea denominado ser vivo, debe tener por lo menos una célula, aunque sea una nada más. A eso les llamamos organismos unicelulares. ¿Como cuáles? Como las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares, son organismos que solo están conformados por una sola célula y son considerados seres vivos. ¿Sí? A eso se refiere la teoría celular. Esta idea constituye ya uno de los pilares fundamentales de todo lo que es la ciencia llamada biología. ¿Sí? Básicamente la biología moderna. ¿Cuáles son los principios que plantea esta teoría? Que todos los seres vivos están formados por células. ¿Qué es lo que yo te decía? Todos los seres vivos están formados por células. Aunque sea por una, pero están formados por células. ¿Qué cosa es la célula entonces? La célula es la unidad básica de la vida. Es la mínima unidad fundamental de todo ser vivo. Pero esta célula constituye además una unidad anatómica, anatómica, anatomía misi. ¿Por qué? Porque la célula puede determinar la forma del organismo, sobre todo si este organismo es unicelular. ¿Sí? Y acá tenemos, como en el caso de las bacterias. Hay esféricas llamadas cocos, hay cilíndricas llamadas vacilos, en forma de coma, llamadas vibriones, etc. Determina la forma. ¿Sí? La forma del organismo. Cumple una, es una unidad funcional porque esta célula realiza funciones dentro del organismo. Una función de respiración, una función de digestión. ¿Sí? Una función de eliminación de desechos, etc. Y una función, y una unidad genética. ¿Por qué misgenética? Porque almacena que cosa, el material genético, el genoma, almacena la herencia, el ADN. ¿Qué es lo que se hereda de células a células? O de padres a hijos. ¿Sí? Ahí está. Las células sabemos que no todas son iguales y las vamos a clasificar. Pero para clasificarlas necesito utilizar criterios. ¿Cuáles son sus criterios? Para clasificarlos son cuatro. Tenemos según su forma, según su tamaño, según su nutrición y según su evolución. Vamos a ver cada una de ellas. Según su forma, podemos clasificar a las células en células bicóncavas. ¿Cómo bicóncavas? Bi es dos. Bi es dos. Dos que mis dos concavidades. ¿Cuándo se le llama concava? Dos hendiduras. Una y dos. ¿Cómo? Así lo vamos a ver. ¿Cuál es una célula bicóncava? El eritrocito o llamado también el glóbulo rojo. Te vas a dar cuenta que el eritrocito tiene dos concavidades, dos hendiduras. Una arriba y una abajo. ¿Ves? Una, dos. Dos hendiduras, dos concavidades. Y por eso se le llama una célula bicóncava. Tenemos células estrelladas. Esta es la más conocida, la neurona. ¿Cierto? Tenemos células alargadas, como las células musculares llamadas miocitos. ¿Sí? ¿Ves la forma? La alargada. Tenemos células poliédricas, como las que vimos, las que descubrió Robert Hooke. Esta célula poliédrica es la célula vegetal. ¿Por qué se llama poliédrica? Polivarios, edro, ángulo. Varios ángulos. Tienen esquinas, pues. Tenemos células aplanadas, células planas, como las que encontramos en la epidermis, en la piel. ¿Ya? Y también tenemos células cúbicas. Voy a dejarlas de un poquito. Células cúbicas, como las células del hígado, llamadas hepatocitos. ¿Sí? Esta es una clasificación según su forma. ¿Hay más? Si hay más, solamente estamos teniendo las más conocidas. También tenemos, según su tamaño. Según su tamaño, pueden ser mis grandes y chiquitas. Pero las vamos a denominar microscópicas y macroscópicas. Microscópicas, porque yo necesito de un microscopio para poder verlas. Mientras que en las células macroscópicas no es necesario. Las células macroscópicas pueden ser el glóbulo rojo, puede ser la neurona, puede ser el neocito, puede ser los hepatocitos. Todas las células, mi idea, hace un rato, todas las que vimos ahí. ¿Por qué no las ves a simple vista? ¿Tú nunca has visto un eritrocido caminando? ¿O sí? No, ¿verdad? Las células macroscópicas, ejemplo, es la yema del huevo. No el huevo en sí. Si no la yema. ¿Por qué, mis? Porque la yema es el óvulo, el óvulo de la gallina. Mis, así como las mujeres tienen óvulos que participan en la fecundación. Exacto. Las células macroscópicas, esa yema del huevo, es el óvulo de la gallina. ¿Sí? Y es una célula, una de las únicas células que las podemos ver sin necesidad de microscopio. ¿Hay más grande que eso? Claro que sí. Imagínate un huevo de avestruz. La yema sería también el óvulo del avestruz. Y es una célula macroscópica. Tenemos, según su nutrición, pueden ser autótrofas o heterótrofas. Las células autótrofas son aquellas que pueden fabricar su propio alimento. Generalmente lo hacen a través de un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué son las células que pueden fabricar su propio alimento? Son las células de las plantas, las células de las algas y un grupo de bacterias. Ese grupo de bacterias se llama cianobacterias o llamadas también bacterias fotosintéticas. ¿Ya? Fotosintéticas. ¿Por qué fotosintéticas, MIS? Porque realizan fotosíntesis. Ahí está. Mira. Y el común que tienen todas ellas es que tienen un pigmento que le da color verde. Ese elemento se llama clorofila. Y gracias a la clorofila les permite, ¿qué cosa? Realizar la fotosíntesis. ¿Ya? En cambio, el heterótrofas son aquellas células que no pueden fabricar su propio alimento. ¿Sí? Están presentes en el resto de organismos. ¿Como cuáles? Como animales, hongos, protozoarios. Y el resto de bacterias que no son fotosintéticas. Ahí está el ejemplo óbvio, por ejemplo. Según su grado evolutivo pueden ser procariotas o eucariotas. Las procariotas son más antiguas, menos evolucionadas, más pequeñas. ¿Sí? No tienen núcleo y solo están presentes en las bacterias. Mientras que las eucariotas son más grandes. Obviamente son más evolucionadas. Tienen núcleo y están presentes en los demás seres vivos. ¿Cuáles? Como hongos, protozoarios, animales, plantas. Las diferencias entre células procariotas y eucariotas ya te las mencioné. Procariotas no tienen núcleo. La eucariota sí tiene. Las procariotas son más pequeñas. Las eucariotas más grandes. No poseen organelas excepto a los ribosomas. En cambio, las eucariotas poseen variedad de organelas. Ya lo vamos a ver más adelante. Las procariotas siempre son unicelulares. Y las eucariotas pueden ser unicelulares y pluricelulares. Las procariotas se encuentran en los reinos bacteria y arquea. O mejor dicho, el reino monera. Mientras que las eucariotas se encuentran en el reino protoctista, plantae y animales. Que es el resto de reinos, ¿no? Y el reino fungio. Las procariotas solamente tienen reproducción asexual. Y las eucariotas pueden ser reproducción sexual o asexual. ¿Qué cosa es la célula procariota? Te dije que es una célula que no tiene núcleo. Al no tener núcleo, el material genético que está dentro del núcleo, el ADN se encuentra disperso. No presentan organelas más que los ribosomas. Son células pequeñitas y están presentes en bacterias. ¿Cuál es la estructura de una célula procariota? Ahí está. Tiene una cubierta celular, una membrana celular y un citoblasma. ¿De qué se encarga la cubierta celular? En este caso, la cubierta celular, ya de las células procariotas y de lo que vemos en la imagen, que es una bacteria. Es llamada también pared celular, que es una estructura rígida. Y es rígida para que le brinda protección y porque está compuesta de una sustancia llamada péptido glucano. Importante, no te olvides, la pared celular de las bacterias tiene péptido glucano. La membrana celular, que es la que está un poco más interna, es el filtro. ¿Qué significa? Que verifica lo que entra y lo que sale de esta bacteria, de esta célula. Es como el policía, que se va a encargar de verificar todo lo que entra y todo lo que sale. Tenemos también un flagelo que le permite movimiento a la bacteria. La bacteria se mueve gracias al flagelo. ¿Quién le permite realizar movimiento a las bacterias? El flagelo, que es esa especie de cólico. El citoplasma es lo que se encuentra rodeando, en donde flota el material genético, porque no tiene núcleo. Y donde flotan los ribosomas, que son las únicas organelas que tiene esta célula. ¿Sí? Parecido a la clara de huevo, rico en proteínas, agua y sales minerales. La célula eucariota es la que vamos a ver en la próxima clase. Chau chicos.